¿Qué tal señores, señoras, chicos, chicas? Para cualquiera que haya decidido tomar acción e inscribirse en este curso en el cual te vamos a transportar a una dimensión desconocida del entrenamiento. No porque sea algo diferente a lo habitual, gimnasios, salas de entrenamiento, salas de fitness, sino porque lo habitual en los gimnasios es que haya un número restringido, un concepto de que con muy poquito es suficiente o que realmente no hay tanto como parece. El curso, ya sabes, es un curso de los mil ejercicios. El curso es un curso que despliega una cantidad incesante de variantes, de posibilidades mecánicas a través de un concepto muy abierto. Es decir, vamos a eliminar todos aquellos tabús, vamos a intentar prescindir del menor número de ejercicios posible. ¿Por qué? Porque los necesitas para tu progresión. Bueno, pues por múltiples motivos, porque estás aburrido, porque estás cansado, porque no tienes motivación, porque no tienes esa voluntad férrea y porque de alguna manera has dicho, bueno, vamos a probar nuevas opciones y vamos incluso a adaptarlas no solo a mi entrenamiento, sino a mi carrera profesional. Pues aquí estamos para eso, ¿vale? Para mejorar la calidad, la cantidad y, bueno, todo aquello que esté alrededor del concepto de entrenamiento con pesas, con aparatos, musculación, culturismo, fitness, lo que tú quieras hacer. Me vas a permitir durante un momento que me presente, ¿de acuerdo? Me llamo José Ángel Calleja y ¿llevo en esto? Bueno, pues yo creo que desde que nací, desde que era pequeñito, porque hay un sentimiento aquí dentro, bueno, pues que tú sabes que cuando a alguien le gusta el fitness, le gusta la calistenia, le gusta mover su cuerpo, bueno, pues de alguna manera, inmediatamente ya sienten la necesidad de moverse. Entonces yo, bueno, pues tuve un camino académico largo, extenso, ¿de acuerdo? Ya soy una persona de 56 años, pero que de alguna manera, pues que ha dado una serie de saltos intentando converger en una línea muy clara. A mí me gusta conseguir el máximo rendimiento de mis alumnos, de las personas que dependen de mí. Dentro de un contexto en el que yo he intentado llegar a límites, bueno, pues hasta donde he podido, en muchos deportes, ahora las cosas han cambiado, cada vez tenemos más medios, los gimnasios son mejores, la tecnología, todo ello ha hecho, bueno, pues que haya más opciones, pero curiosamente, curiosamente, en lugar de ampliar el espectro, ha hecho que converja a veces en líneas que corren paralelas, pero que no son suficientes para generar un amplio espectro en el cual el alumno pueda pasar de una línea paralela a otra con mucha facilidad, dado que a veces, bueno, pues el concepto en el que se le introduce es demasiado cerrado. Vamos a abrir, a expandir totalmente nuestro mundo a partir de un concepto generado a base de mucha experiencia y, por supuesto, de técnica, de tecnología y de una base científica. Sin base científica no vamos a ningún sitio, ¿de acuerdo? Yo nunca he competido, pero he tenido muchos competidores a mi cargo y, de alguna manera, pues me gusta ir desde la base hasta lo más alto. ¿Cuál es mi carrera? ¿Cómo se ha desplegado? Pues te diré que yo empecé a entrenar exactamente a los 13 años, en el año 1975, fue cuando empecé a mostrar interés a partir de vídeos de Bruce Lee, de vídeos de Arnold Schwarzenegger y de toda la cúspide, la cohorte de personas que empezaban en el culturismo. Bueno, pues me empecé a interesar, artes marciales, culturismo, deportes de raqueta, deportes de acrobacia, deportes de baile, todo, todo ha formado parte de mi carrera, me siento muy orgulloso de ello y de algunos logros, bueno, pues que no son logros brutales, pero que sí que son bastantes en muchos ámbitos que me permiten el lujo de poder entrenarte, de poder darte muchas opciones dentro de este ámbito, ¿vale? Te diré que empecé en el 1975 a entrenar, pero que durante esos primeros 10-12 años, bueno, pues fue una carrera como muy, de acuerdo, divergente y convergente a la vez, buscando muchos aspectos diversos y a la vez. Fue en el año 1900, aproximadamente 86, cuando decidí, dentro de una serie de estudios de diferentes características, decidí que mi carrera debería ser en torno al deporte, y por lo tanto, pues empecé el curso que se llama CAFIDE, que antes era el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física y Deporte, en el cual, bueno, pues te haces o te formas para ser un profesor. O sea, mi instinto me decía que yo era alguien que debería formar, porque tenía no solo facilidad para ejecutar, para, bueno, introducirme en el mundo de lo que es la dinámica, sino para transmitir a mis amigos, a mis familiares, a mis colegas, más tarde a mis alumnos, pues todo lo que yo quería transmitir, ¿vale? Bueno, pues en ese momento nos encontramos con que empiezo la carrera de profesor de Educación Física y la termino en el año 90. A partir de ahí, te diré que en ese ámbito, ya en el año 91, empiezo como profesor de Instituto y hasta ahora 28 años de carrera en, a partir de la licenciatura, como profesor de Instituto, es decir, como funcionario de carrera y trabajando con chavales desde los 12 hasta los 18, 19 años, según los diferentes planes de estudio, ¿vale? Allí trabajo muchísimos ámbitos dentro de lo que es el programa oficial, pero sobre todo, sobre todo, muestra un especial interés por los ejercicios de fuerza, de fuerza resistencia y ejercicios que sirvan para la posteridad, es decir, ejercicios que tú puedas adaptar en el mundo futuro y que te mantengan siempre activo y siempre dinámico. Recuerda, el músculo es clave, la esencia del movimiento, a partir de nuestro sistema óseo, es la construcción de musculatura. Pues bien, ya en mis clases en el instituto, yo empiezo a introducir los conceptos de fuerza, de calistenia, de fuerza resistencia y tengo una legión de seguidores y de personas a las que les encanta y que luego, a partir de ahí, han desarrollado incluso su propia carrera dentro de la educación física y del deporte. Bien, paralelamente a esto, te diré que desarrollo otra carrera. Desde el primer momento en los gimnasios, pues dije, a mí esto me gusta, no sólo como ejecutante. Y es durante la carrera de educación física aproximadamente en el año 1987 que Rafael Santonja, en representación de la International Federation of Bodybuilding, ya saben, la Federación Internacional de Físico-Culturismo ligada a la Federación Española de Alterofilia y Musculación, bueno, pues desarrollan una serie de cursos en los cuales tengo la suerte y el privilegio de ser de la primera promoción. En el año 1987 yo ya saqué el título de Entrenador Nacional de Físico-Culturismo y Musculación, con la gran suerte de que en ese mismo año ya estaba trabajando en un gimnasio y desde entonces prácticamente hasta el año 2016 en el cual decidí dejar de trabajar en salas, es decir, de desarrollar un trabajo en una dinámica colectiva individual, pero colectiva en una sala completa con mucha gente a la vez y digamos que de alguna forma decidí que tenía que todavía mejorar mi labor y en ese momento pues pasé a ser lo que había sido a escala colectiva toda la vida un personal trainer, un entrenador personal, bueno, pues ya me decidí a trabajar un poquito pues en el ámbito específico, en el ámbito individual y a tener mucha gente pues alumnos a mi cargo a los cuales les preparaba y les preparo programas individualizados, los cuales evidentemente pues están haciendo que todos ellos, sin excepción, dado que la personalización es uno de los principios clave de entrenamiento, todos ellos están mejorando sistemáticamente en todos los ámbitos que tú pienses y adaptados a todos y cualesquiera de los deportes que ellos eligen. Entonces, en este sentido, como ves, mi carrera continúa en estos dos ámbitos hasta ahora y a la vez, paralelamente, lógicamente, pues me he dedicado también a colaborar con cursos de formación, como es el caso actual, en el cual, bueno, pues me han pedido, por favor, que colabore con una empresa como esta, la cual se dedica, pues, worldwide, ¿de acuerdo?, de una forma sumamente amplia a transportar conocimientos para que sean desplegados de forma individual y, lógicamente, con vistas o perspectivas profesionales a múltiples personas de todo el mundo, empezando por Latinoamérica, ahora estamos aquí en España y quién sabe hacia dónde nos dirigimos. Entonces, para mí es un placer, bueno, pues formar parte de este grupo que espero que os ayude mucho a mejorar vuestros conceptos sobre entrenamiento y, en mi caso particular, bueno, pues replantearos y proporcionaros un repertorio extraordinario, amplio, sobre las capacidades que tenemos pues dentro de una sala de musculación y en diversos ámbitos, porque recuerda, en el campo, en la montaña, en cualquier lugar podemos trabajar musculación y los recursos, pues, están aquí en la cabeza y vamos a generarlo, lo que te voy a ayudar a ello, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, lo primero que te quiero comentar es que, antes de empezar, digamos, la dinámica del curso y en esta introducción, pues, bueno, quiero que sepas que ahora mismo estamos aquí, pues, en un ring de boxeo, al fondo tenemos un rack, una zona de mancuernas de peso libre y a la derecha, probablemente, todavía no se vea a tope, pero tenemos una sala de musculación clásica. ¿Qué quiere decir clásica? Bueno, pues al estilo antiguo, con máquinas antiguas, con poleas antiguas, con sistemas, bueno, pues, como dirás, rudimentarios, pero todos ellos eficaces. Son las máquinas que tenía Arnold Schwarzenegger, que tenía Franco Columbo, que tenían, pues, todos, probablemente los pioneros del músculo, ¿de acuerdo? Todos los que tú has seguido en redes sociales, bueno, redes sociales no, en vídeos, a través de la documentación bibliografía, pues, se han criado con pesas, con barras y con máquinas muy elementales. Ahora la tecnología ha dado un gran salto, pero que algunos de nuestros grandes figuras, de nuestros ídolos, pues, se han criado en ginasios clásicos. Y lo que sí te digo es que vamos a trabajar en gimnasios clásicos y vamos a utilizar gimnasios, digamos, más individuales o más para una persona. Vamos a trabajar en exterior, vamos a trabajar en salas mucho más amplias y con más tecnología, especialmente algunas de ellas en gimnasios low cost, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que veas que las posibilidades mecánicas son infinitas y con infinidad de recursos, pues, ya sabes, ¿el objetivo cuál es? Pues que no te aburras nunca más y que nunca te estanques y que no abandones un deporte que merece la pena porque es un pasaporte hacia el futuro. Y, sinceramente, creo que con esta introducción, pues, ha sido suficiente para que me conozcas, soy un apasionado de esto, ¿de acuerdo? Estoy ligado a ello desde que me levanto hasta que me acuesto y, bueno, pues, he desarrollado un físico aceptable en un contexto de profesor ejecutante o, ¿vale? Y, de alguna manera, pues, me sirve también un poquito para llevar a cabo y para demostrar que no hay edad, es decir, que con 56 años, pues, presumo, entre comillas, de, bueno, de estar a la altura de muchos jóvenes que están ahí empezando, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, lo que me encanta, es decir, lo que me mata, lo que me apasiona es conseguir que mis alumnos me superen, me rebasen, me destrocen. Ese es mi objetivo diario, conseguir que un alumno, ¡buah!, me reviente y que cualquier cosa que yo haya tenido como logro, pues, me lo superen y lo doblen y lo hagan triple. Y ahí es donde soy feliz, donde uno te vas a casa, miras al techo, en la cama y dices, misión cumplida. Señores, no es una misión imposible, es posible. Y para ello tenemos que empezar ya y, cámara, acción, gracias por estar aquí y hasta ya mismo.